Recuerdo esos días en los que soñaba con este momento. De entrenar en un sótano, a entrenar sin soledad y con mucho esmero. Con mucho esmero valoro cada paso que doy, porque jamás olvido de dónde vengo. Y todo lo que tuve que hacer para llegar a obtener esto. Nadie me enseñó a pensar de esta manera. Fue la vida misma que me obligó a buscar la salida. Aprendí a valorar mis días y empezar a dar todo de mí en cada rutina. Recordar aquellos días me motiva. Sacan la fiera de mí y me ayudan a mejorar cada segundo de mi vida. Muchos dicen que es malo volver al pasado. En cambio, yo lo hago muy a menudo, ya que a mí me han humillado, me han traicionado y no me han valorado. Recordar eso me hace tan feliz, porque recuerdo que decían que no podría hacerlo, que ni siquiera haga el primer intento. Se reía, ya que no podía levantar mi propio peso, ni hacer una flexión de pecho. Yo soy consciente de que muchos jóvenes pasan por este mismo menosprecio. Es la ley. Alguien tiene que ser el más fuerte y otro el más débil. Recuerdo muy bien estos mismos pensamientos. Cuando era muy joven, sentado en meditación, quería entrenar, pero no tenía el dinero para pagarme algo modesto. Pero sucedió y decidí cambiar esto. Y empecé a enfrentarme a mis más grandes miedos. A demostrar que yo valgo más y puedo más. Así logré dar el primer paso. Y mis sueños se estaban realizando. Y sin duda alguna, decidí compartir a todo el mundo a mi caso. ¡Qué ironía! Fui catalogado en la escuela como el más débil. Ahora el mundo gira. Lo más importante, y mi amigo y amiga, es escoger el camino correcto. Si en algún momento de tu vida te sientes solo, sal a correr sin parar. Muchos jóvenes escogen los vicios, las drogas, aniquilan su vida misma. En cambio, yo busqué la mejor salida. Levantar mi trasero del sofá, dejar de pensar en los demás y salir a gritar de felicidad. Haciendo lo que más amo. Entrenar, enseñar y amar. Ven conmigo. Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños de mañana soñarán Los cantos que vendrán Llevan, llévame a la magia del momento de la gloria Donde los sueños de los niños cambiarán A la humanidad El viento hará sonar La campana de la libertad Ya no hay tiempo que perder Hay que girar Hacia la paz Canta con tu bala la galla Lo que mi guitarra quiere gritar Gritar Llevan, llévame a la magia del momento de la gloria Llevan, llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños de mañana soñarán Los cantos que vendrán Llevan, llévame a la magia del momento de la gloria Donde los sueños de los niños cambiarán A la humanidad A la humanidad